Muchísimas gracias señor presidente por esta intervención quiero expresar mi solidaridad para todos los compatriotas que siguen pasando momentos duros y que a eso se le está sumando ya la ansiedad más allá de la salud, la ansiedad en términos económicos yo creo que frente a esta ley humanitaria esta asamblea tiene que encontrar un acuerdo en esta ley creo que no hay espacio para archivos y que reconocer que hay ciertos aspectos positivos en relación a riendos y otros temas que deben ser pulidos pero sería catastrófico que esta asamblea apruebe subir los impuestos a los trabajadores, subir los impuestos a las empresas y subir los impuestos a los autónomos ¿cuánto dinero ¿cuánto dinero necesitan los ciudadanos frente a lo que necesita el gobierno? hoy los ciudadanos necesitan liquidez no que lo liquiden con más impuestos hoy 1 de mayo día del trabajador la asamblea está debatiendo con cuánto dinero se le va a meter la mano al bolsillo ciudadano esto es lo que está sucediendo el día de hoy subir impuestos en estas condiciones es agredir al trabajador y agredir a la familia ecuatoriana a los legisladores nos van a juzgar por cómo votamos en relación a cómo prometimos votar al querer llegar al lugar donde estamos combatimos muchos de nosotros las 14 reformas tributarias que se hicieron en los últimos 12 años y ahora que juramos respetar el bolsillo ciudadano hay algunos que están siendo parte de la lucidez del planificador central anunciando que van a cobrar más impuestos a los trabajadores y más impuestos a los que más tienen gran novedad se cambia el rango se mantiene el concepto y se van a tener las mismas consecuencias desempleo y cierre de empresas algunos han pasado de criticar el socialismo del siglo 21 a votar inaugurando el socialismo post covid 19 la asamblea del ecuador no puede consentir este atraco promovido por el gobierno y sus aliados la ciudadanía necesita líquidez dinero en su bolsillo con respecto a lo aprobado por la comisión el tema de las pensiones de los colegios es uno que tanto padres como colegios deben llegar a acuerdos institucionales y voluntarios entre ellos de otra forma lamentablemente ante la intervención de la fuerza de la ley y del gobierno se va a llegar a resultados que pondrán en riesgo buena parte de la educación particular y serán acuerdos que no beneficien y ni pongan contentas a ninguna de las dos partes el empleador no puede retener ninguna parte de los sueldos sin el consentimiento del trabajador esto no se ha hablado no se lo puede retener hora trabajada es hora pagada y si el trabajador no consiente no le pueden retener su dinero los profesionales en relación de dependencia no pueden pagar un valor sobre los facturados en el 2019 sabiendo lo que se viene y lo que se ha vivido en el 2020 20 y las empresas no pueden pagar más impuestos sobre lo del 2019 el dinero de las empresas debe ser para pagar a los trabajadores el dinero de los proveedores y a los servicios básicos la plata de los trabajadores debe ser para comprar comida y curar a su familia y los autónomos tendrán grandes problemas ya de por sí si quieren tener ingresos algo relevantes lo macabro de esta ley tal cual como está redactada es que ni siquiera se van a subir los impuestos porque saben que la gente va a querer ahorrar se van directamente a arrancarle el sueldo de la mano de los trabajadores autónomos de empresas lo votado en estas comisiones en este sentido además de ser inconstitucional es atentatorio contra la familia el dinero ecuatoriano el emprendimiento y el trabajo la asamblea nacional debe representar a los ciudadanos no el afán confiscatorio del gobierno el presidente de la república ha dicho que si la asamblea no ayuda que no estorbe nosotros le respondemos a nombre de los ciudadanos los que respondemos así que si no van a inyectar dinero en la economía que no lo retiren la ministra de gobierno reconoce que la ley le dice a la ley le dicen no los trabajadores los ciudadanos y los empresarios sin embargo se mantiene en la arrogancia de pensar que son los trabajadores los ciudadanos y los empresarios los que están mal y no escuchan a la ciudadanía también ha dicho que harían lo necesario anunciando una muerte cruzada lo necesario es que ella pida disculpas por haber levantado la prohibición de espectáculos públicos en Guayaquil y en Guayas y que luego renuncie lo necesario es que el ministro de economía Richard Martínez deje de mentir y se entere de que él es ministro no solo de finanzas también de economía y asignar los recursos correctamente primero la gente y después cuando hay los acreedores también han dicho también han dicho que que lo que nosotros tenemos que hacer es no estorbar lo repito de esta forma lo que el presidente de la república tiene que hacer es gobernar tiene que estar presente recuperar la confianza ciudadana proponer cosas sensatas cortar el 20 o 30% de todos los gastos que no hace el gobierno a precios de mercado con lo que se podría ahorrar mucho más de los 1.200 millones de dólares con los que quieren meter la mano al bolsillo a los ciudadanos reorganizar el presupuesto general del estado pausar el pago de deuda traer desde afuera el dinero en ayudas que los organismos de ayuda han prometido eso es lo que se tiene que hacer y no meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos y para la gente que no quiere a esta asamblea que no quiere a muchos asambleísticos pues esta asamblea nacional es la última barrera que tiene los ciudadanos y sus bolsillos frente a la voracidad cleptocrática de este gobierno y si este gobierno pretende saltarse a la asamblea lanzando una muerte cruzada pues tendrá que enfrentarse al coronavirus en los próximos tres meses en unas elecciones juntando en un solo día a 14 millones de ecuatorianos gastándose 70 o 100 millones de dólares cuando lo único que tiene que hacer hoy es escuchar nuevas propuestas y no meterle la mano al bolsillo de la gente a Lenín Moreno le vendría mucho mejor enfrentar la realidad que enfrentar las cosas como las está enfrentando señores asambleístas señor presidente de la ciudadanía en general nosotros tenemos una tarea y es representar a los ciudadanos y debemos hacerlo mirándolos de frente debemos hacerlo cumpliendo las promesas debemos hacerlo cuidando el bolsillo de la gente y al gobierno se le han planteado ya varias varias alternativas una de esas es que internamente utilicen mecanismos de mercado para financiarse internamente con la gente que si tiene dinero que si pudiera gastarla y no planteando una sola receta que pegue a todos y que golpee a los empresarios a los trabajadores a los autónomos que al golpearlo cierren más empresas despidan a más trabajadores y que haya aún menos recaudación de la que plantean tener un poco de sensatez esta asamblea tiene que llegar a acuerdos ojalá que no de mayoría sino de consensos retirar los impuestos respetar el bolsillo de la gente y replantear cómo se está enfrentando la crisis por parte del gobierno señor presidente señor asambleístas muchísimas gracias 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 gracias